Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Scorpio, ¿qué te espera esta semana? ¿Quién te ama eternamente? Eres tú, este hace copas. ¿Alguien te busca? ¿Te marca el camino? ¿Qué te preocupa del mundo material? Vamos a saberlo todo y cómo encontrar la fórmula, amigos, para entrar en este portal mágico y que tú te cases, te comprometas o estés con esta persona en un cuatro de bastos. Confesiones secretas. ¿Qué quiere decirte esta noche, Scorpio? La persona que está en tu mente, la que más amas. ¿Le gustas? ¿Te ama? Descubriremos sus secretos y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá, qué siente, qué sueña y cuánto le importas. Scorpio, quiero recordaros que las lecturas son siempre paratemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Saquemos estas iniciales. Veamos cuáles son esta semana. Scorpio, ¿quién es esta persona para ti y quién sueña contigo? Scorpio, y estas iniciales van a ser estas, amigos. Matrimonio, tú y yo juntos. La S, sueño contigo. La última vez, amigos, o es que algo te estás negando, Scorpio, la N. El pacto de amor es tuyo, pacto secreto. Hay secretos escondidos, muchos, amigos. La alta sacerdotisa estaría en los sueños, o una reina de copas. Y tú estás aquí, el seis de copas es siempre el pacto de amor, de almas, de llamas. Scorpio, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y además, hay un mensaje, mirad, para ti. Sacaremos vuestro número. Tengo escalofríos desde el comienzo, Scorpio. Estoy segura de que hay mensajes muy potentes ahora. Scorpio, ¿cuál va a ser este número, secuencia? Scorpio en el amor. Y va a ser este. Voy a tomarlo y es el siete. Arcano mayor, número siete. El carro, cáncer, voy a por ti. Amigos, ¿qué he puesto en la base de la baraja? ¿Creéis que las pongo porque sí? Normalmente suelo poner una carta que hable del signo del cual voy a hacer la lectura. Pero yo, amigos, he puesto esto. Debajo del carro estás tú, Scorpio. Destino, voy a por ti. Esto es lo que tu persona quiere decirte con el carro, cáncer. ¿Entendéis? Me dejo llevar por mi intuición. ¿Quiénes veis el 777? Scorpio, quiero deciros también que tenéis en el apartado de miembros la meditación más poderosa para hacer que esta persona, amigos, te llame, te escriba. Esto es muy poco. Este contigo, se case contigo, se comprometa, tengáis una casa juntos, hay números mágicos, amuletos de amor. Yo no hablo de una meditación muy bonita, acariciada con palabras que suenen bien. Que me gusta, por cierto. Si no, tiene a los ángeles más poderosos para que tú lo consigas. Zaquiel. Tenemos a San Rafael y muchos otros. Los miembros ya lo han escuchado. Comenzamos. Muchas gracias por estar aquí. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y sepamos más de este carro. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Concentraos, Scorpio, y pensad en lo que queréis. No en un mensaje, amigos. Vivir con esta persona, casaros, tener un hijo, ¿qué es? Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana, Scorpio. Os he dicho, amigos, mis guías no me van a decir algo que esté equivocado. Los que seáis miembros, además, comprenderéis más que estoy contando historias, sueños que tengo y suceden. El 222, el mensaje potente ya está aquí. El carro, voy a por ti. ¿Qué leíais aquí, amigos? ¿En la base de la baraja? Es hora de que aclaremos nuestra situación. Podría ser una segunda, un 2, oportunidad para nosotros. Un juicio final y el carro he puesto yo. Significa que tú te comprometes con esta persona, que alguien quiere tener una relación seria, que empezarás una, como en el dos de copas. Dos, dos, dos. Número maestro, con vosotros dos casados. Scorpio, ¿cuántos habéis tenido un sueño con una boda? Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? ¿Qué más hay? Exploración en el agua. Buscando una salida, la ley de Asunción. Tenemos números angelicales, ellos los envían, te los muestran. Y la ley de Asunción, lo que os acabo de decir al comienzo, amigos, aquello que vosotros deseéis debe de ser vuestro destino final. No un principio, no un mensaje, Scorpio. ¿Qué quieres? No te pongas límites. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? Aprendizaje. El 9 de copas. Y este compromiso se queda aquí. Empezando una relación con una persona, Scorpio, apasionada, un gran soñador o soñadora, a plenitud, el 9 de copas. La luna está en Pisces. Vosotros dos aquí juntos, o alguien que te diga que quiere vivir contigo, o que podéis arreglar papeles, documentos para casaros, o tener una casa. Hay un 4 de bastos encerrado en un haz de pentáculos, ya que las almas y llamas, os volvéis a encontrar. Y tú, mientras, Scorpio, aprende, escucha de lecturas de personas espirituales, cómprate libros, duerme al lado de ellos, amigos. Yo tengo una pasión por los libros exagerada. Lo he hecho siempre cuando estudiaba. ¿Sabéis dónde estaban? No, no siempre estaban en el escritorio o en las estanterías. Me iba a dormir y dejaba los libros en la mesita de noche y muchas veces me despertaba para volver a leer. Tenía que estudiar, memorizar, aprender y siempre los quería conmigo. Y amo los libros, que son físicos. Os harán tener mejor memoria y alcanzar este sueño, que son varios. Puede ser riqueza, mundo material, un trabajo, dinero, con el 9 de copas. La ley de Asunción te la abre Dios, no yo. Siente tu deseo cumplido. ¿Es un compromiso, Scorpio? ¿Estás preparado? Lee también a Neville Goddard con libros físicos. A mí los digitales no me gustan tanto. Retiene mejor el cerebro gracias a lo que es escrito y es tocado, palpado. Ley de Asunción. Aprendizaje. El 9 de copas. Vamos a colocar Pisces. El compromiso. Tauro, Virgo y Capricornio. Y tú, Scorpio, estando en el agua, buscas una manera de que esto se haga real, si ya tienes la ley de Asunción aquí. Y me diréis, Esther, es que a mí no me pasa. Yo lo siento, se me ponen los pelos de punta y no consigo que esto se manifieste. Amigos, esto es una semilla. Para cada uno tendrá un tiempo establecido. Confía en el tiempo divino y más tú, Scorpio. Vamos a colocar aquí el As de Pentáculos. Cuando alguien me dice, Esther, esto no funciona. No creo en eso. Sí funciona. Hay muchas personas que ya han escrito sus memorias, libros. ¿Cómo lo han conseguido todos? ¿No lo crees, Scorpio? Leed. Voy a aconsejaros un libro. También hay entrevistas de esta persona que ya no está. Elena Hassel. Mi creencia no es sobre la lotería. Estoy compartiendo números secretos, si alguno los desea. Pero ella ganaba todos los premios, amigos, porque sentía que eran suyos. Empezó a desbloquear su mente y a decirse, yo puedo tener este coche y este dinero. Todo viene a mí. Y no tenía ni una duda. No quiere decir que no pase, amigos. En vosotros está. La mente tiene que ser muy fuerte. ¿Qué más, Scorpio? Nos quiere decir esta persona para ti. Scorpio. ¿Qué es lo que quiere decirnos esta persona para ti? Diversión. Me encanta esta carta, amigos. La justicia. Yin y Yang. Y vuestra oportunidad. ¿Y si pudiésemos empezar otra vez? Me gustaría que vinieses a vivir conmigo. Karma y destino. Libra, número 11. Siento no haberte dado razones. Necesito volver y explicarte por qué lo hice. Los que estéis separados, habrá una justicia que es divina. Voy a contaros algo más ahora. Scorpio. Vamos a colocar Libra aquí. Diversión. La playa. Hay varias. En esta mujer que se parece mucho a la reina de copas. En exploración. Y en este as. Me gustaría pasar un día en la playa contigo. Verte nadar acelera mi corazón. Yin y Yang. Tú eres mi balance, mi fuerza desmedida. Soy como un guerrero desnudo frente a ti. Mi contraparte. Como los enamorados. Energía masculina, femenina. Quería deciros esto, Scorpio. Ya sabéis, yo no tengo que pedir o sentir que alguien me tiene que pedir ya perdón. Dejo eso en el pasado. Yo soy de las personas que siempre avanzan. Pero cuando hacemos algo mal, y puede ser pequeño o muy grande, no hace falta que nosotros hagamos nada. Creedme, he visto a personas a lo largo del tiempo y de los años con esa justicia divina. Quien hace todo mal y encima es consciente. ¿Creéis que va a estar bien esa persona? Yo no le deseo mal a nadie. Allá, cada uno con lo que hace y lo que quiere. Pero la justicia se abre para todos, para mí, para ti, para el que me escuche. Yo desearía no hacer algo que pueda dañar a las personas, ni a mí misma. Esos son mis límites. Y yo sé que las personas que están actuando mal todo el tiempo, Dios también. Dios también mira. Dios también perdona. Podemos cambiar y rectificar. Abrir nuestro corazón, perdonar. Yo me siento aliviada de haber perdonado tanto, amigos. Y no son cosas pequeñas. Por eso, cuando os hablo del perdón, lo sé muy bien, Scorpio. ¿Y qué más nos quiere decir tu persona? Yo siempre os voy a emplazar a que perdonéis, a que sanéis, a que habléis con aquellas personas o tu pareja. Si hay alguien de tu pasado, pueden ser tus padres, familiares. No te voy a decir lo contrario. Y tú manejas tu vida. Tú dirás, esta persona va a formar parte de mi familia o no quiero. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana, Scorpio, tenemos este dos de copas. Mirad, amigos. ¿Cómo sucede esto? ¿Me lo explicáis? El carro te lleva el dos de copas. Dos, dos, dos. ¿Creéis que las cartas salen porque cualquier persona las puede tomar? Esto está canalizado y sé que mis guías me dicen la verdad. Scorpio. Avance. Debías de perdonar a alguien con la justicia el dos de copas. Y yo prefiero hacerlo. Scorpio. No necesitamos realmente nada más. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? Vamos a sacar dos, tres cartas hasta que mis guías me digan hasta aquí. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? ¿Qué más, amigos? La emperatriz, el carro, el paje de copas. Scorpio, el siete. Esta semana es tuyo. Dibuja, escribe este número siete en tu cuaderno, en una hoja. Llévalo junto a ti. Ponlo debajo de tu cama. Yo también lo hago con los números. Scorpio. Una carta más para Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana. El cinco de bastos. El rey de espadas es acuario. Veamos las situaciones posibles, Scorpio. El rey de espadas es acuario. No quiero conflictos ni dramas con el cinco de bastos. Yo aquí no siento competición. Veis esta espada, está un poco inclinada. Vais a hablar con alguien que se pondrá en contacto contigo. Es una persona sabia y perseverante, calmada o calmado. En el cinco de bastos está Leo, Marte y Saturno. Esto, ¿verdad que no lo queréis? Cuidad mucho el lenguaje en el que habláis. El tono de vuestra voz. ¿Qué vais a decirle a esta persona? ¿Qué te va a decir? Yo os hablaba de un perdón. Hay alguien que mira cómo está. Está tan recta la figura. Es una persona que coge su altavoz para hablarle a una emperatriz. Cinco de bastos. El paje de copas eres tú. Cáncer, Pisces y Scorpio. Te he dicho ya que te quiero. Sí, yo también. He buceado, hecho snorkel. ¿Os gusta esta actividad? Hay alguien que le habla a tus sueños, que te quiere mucho, Scorpio. Una persona que quizá deba de ser perdonada. Tengo este rey de espadas que vamos a colocar aquí, la emperatriz. ¿Cuáles serían las cartas más importantes, amigos? Para mí el siete. El carro. Hay alguien que detiene tu vida, Scorpio. Número siete. El carro cáncer. Aquí lo tenéis. ¿No lo creéis? La emperatriz. Número tres. Libra y Tauro. Planeta Venus. Me encharco de la sangre que tengo para entregar al mundo. Y podrían brotar cientos y cientos y miles de litros para que existamos tú y yo aquí. Gracias a la emperatriz. Y tú conduces tu vida. Te lo he dicho. Tú eres este gran participante que atraviesa el universo hasta la tierra. Tú puedes perdonar, pedir perdón o alguien también tiene que hacerlo. ¿Vas a esperarme? ¿Vas a dejar que yo me suba a tu vida? ¿Vas a dejar que tú seas mi emperatriz? Una persona que quiere una relación seria contigo. Las almas y las llamas subiéndose a un coche. ¿Y hacia dónde se dirige, amigos? Mirad. Barajas diferentes. Los números. El siete. Scorpio. Si estáis aquí vais a manifestar y a creer en la ley de Asunción. Los que seáis miembros, haced la meditación. Ya os lo he dicho de verdad. Esta magia, esta canalización es cierta. Voy avanzando para casarme contigo. Una persona que te quiere tal cual como tú eres. Scorpio. Y muchísimo. Con un pacto divino. El doce copas es Venus en cáncer. ¿No es esto lo mismo? Scorpio. Manifiesta. Cree. No retires tu semilla. Cree en Dios. Cree en tus ángeles y arcángeles que te guían. Crea en el mundo y en la vida con tu carro y tu emperatriz. Y puede ser el nacimiento de un niño de una relación hermosísima. Gracias. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y decidme en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona y qué deseáis? El siete, amigos. Siete y dos. Y el tres. Soplo. Y de mi aliento se crea todo lo que existe. La emperatriz en la tierra. Dios en el cielo y en el universo. En los constantes paralelos. En los sueños y en la ley de Asunción. No te retires, Scorpio. Abraza. Siente. Perdona. Y también pide perdón. Alguno de vosotros puede necesitarlo. Gracias. Y que así sea. San Rafael. Zaquel. Sé que muchos están aquí. Que así sea para Scorpio. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.